Los deportes los iniciamos hablando de la Selección Colombia Categoría Sub-23 que dirige el Vallecaucano Héctor Cárdenas y que se encuentra en la recta final de su preparación con miras a los Preolímpicos Venezuela, clasificatorios a los Olímpicos París 2024. Sin embargo, el equipo ha tenido un revés o ha tenido una dificultad, ya que el jugador Edwin Stevie Mosquera de la Atalanta United fue retirado de la convocatoria debido a una lesión muscular. Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, anunció además que Alejandro García Castillo, futbolista del Once Caldas, va a ocupar su lugar en dicha selección. Colombia enfrentará a República Dominicana en un partido de preparación hoy en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Queremos día a día mejorar y con ello lo primero es obtener la clasificación y esto es proyectarnos. Yo creo que se está trabajando para eso, desafortunadamente, no solamente en Colombia, sino en todas las elecciones, carecemos del mismo tiempo para preparar a nuestros deportistas y los equipos para este tipo de eventos, pero sabemos la responsabilidad que hay, queremos hacer una mejor presentación y primero volver a estar en los Juegos Olímpicos, que es un reto bastante importante para todos. ¡Gracias!